¡Hola amigos de YouTube! Estás en el canal de Juanky Tutoriales, esta vez con un nuevo video para la comunidad PS2, en esta ocasión les traigo las actualizaciones que han salido recientemente del OPL, se trata de la versión 1811 DB o décimo aniversario y la versión 1535 de Icaro Beta OPL 9.3, pero en esta ocasión pues no me podía haber quedado sin haber hecho un video sobre estas actualizaciones, sé que ya estas actualizaciones ya tienen dos días de haber salido pero siempre me gusta tenerlos al tanto de las actualizaciones, si bien yo sé que algunos ya las tienen y ya las han probado, sin embargo como les digo siempre me gusta tenerlos al tanto porque yo sé que hay personas que siempre ven mi canal y que es a través de este canal que se dan a conocer de cuáles son las actualizaciones que van saliendo del OPL, pues bien amigos que les puedo decir de estas actualizaciones del OPL que siempre nos han dejado, ahora nos dejan dos versiones por cada una, una versión comprimida el cual pesa 1.2 MB aproximadamente y una versión sin comprimir que pesa aproximadamente 4 MB y en ambas versiones pues nos comparten estos dos archivos una como les digo una versión comprimida y una versión sin comprimir, cuál es la diferencia de estas dos versiones pues nada más lo que les puedo decir es que una versión como la palabra lo dice está comprimida en principio pues para el tamaño como les digo una pesa 1.2 MB y la otra pesa más de 4 MB y en cuanto al desarrollo pues simplemente les puedo decir que nos han compartido la justificación que nos dan para que nos compartan estas dos versiones es que supuestamente a la hora de usar el programa cual comprimenta versiones probablemente surjan errores y por eso se comparte la versión sin comprimir que según ellos hay usuarios que han reportado que tienen mejor desempeño sin embargo pues yo he usado ambas y yo no noto esa diferencia así que ya queda cuestión de ustedes para que vayan probando. Bueno en cuanto a estas dos versiones cual les recomiendo pues en esta ocasión he visto bastantes comentarios positivos en relación a la versión y croeta el cual según pues amigos que me han comentado tiene mejor desarrollo carga mejor la lista de juegos aunque como les digo la versión décimo aniversario todas las versiones las más recientes pero en esta ocasión tenemos la versión 1811 he escuchado críticas también en relación a esta versión de que aparentemente cargan más lento los juegos pero eso pues yo no lo he notado mucho yo no sé por qué hay personas pero si es de notar que muchos han reportado la carga lenta de la lista de juegos y en relación al desarrollo y pues le puedo decir que esta versión es la versión décimo aniversario esa diferencia de la versión ícaro en que tienen el apartado juego de ps1 eso ya queda para que ustedes lo prueben y me lo dejen en los comentarios bueno eso es en cuanto a la diferencia de estructura como les digo la versión décimo aniversario tiene el apartado para juegos de ps1 y no así la versión de ícaro beta que adolece del apartado de juegos de ps1 bueno en cuanto a qué características tienen estas versiones bueno en cuanto a la versión décimo aniversario les puedo decir de que según puede básicamente viendo el archivo de traducción que nos dejan siempre de de cuáles son los cambios lo principal que veo yo porque han mejorado algunos problemas que daban siempre lo relativo a los temas a la carga de los temas que cuando reiniciaban la consola algunas ocasiones no cargaba la lista de dispositivos completos o que no se mostraban los iconos hasta que cargaran todos los dispositivos pero bueno eso en cuanto a los esos son los cambios que más puedo entender en cuanto a los cambios que tiene esta versión de los pl los demás cambios que se reportan aquí en el archivo de traducción son relativos al desarrollo y compilación de la aplicación que han hecho cambios en cuanto a los códigos de desarrollo han ido haciendo algunas mejoras lo cual va a facilitar para que en futuras actualizaciones se vayan haciendo mejores cambios y la aplicación tenga mejor desempeño en resumen pues lo único que les puedo decir es que estas versiones han mejorado como les digo la carga de los temas ya que fueron reportados errores en cuanto a la carga de los temas y en cuanto a los iconos y a los dispositivos a la hora de reiniciar el tema bueno eso aparentemente ya ha sido corregido esperemos que ustedes nos dejen en los comentarios qué cambios más han notado así como les digo la recomendación en otro en esta ocasión va a ser que que prueben la versión de Icaro Beta ya que según evit tiene mejor desempeño aparentemente así que por favor vayan dejándome en los comentarios que notaron ustedes de cambio en esta versión en cuanto a probar la versión después en primer lugar vamos a descargar estos dos archivos el cual vamos a descomprimir y posteriormente vamos a pasar los archivos a nuestra usb formateada en FAC32 una vez que hemos pasado la aplicación a una memoria usb que a discreción de ustedes si desean actualizar por completo y usar estas nuevas actualizaciones o simplemente se limitan a probar ejecutando las aplicaciones directamente con ulan shell bueno prueban las aplicaciones con ulan shell y si ustedes consideran de que no es de error pues obviamente pueden actualizar definitivamente siguiendo cada uno de los tutoriales que yo he dejado en mi canal cada vez que subo una actualización nueva del opl entonces ella es enseñada una forma diferente a cómo actualizar el opl pero yo recomiendo principalmente el método de actualizar por medio del apartado app el cual te permite ejecutar tu versión que ya tienes anteriormente del opl y posteriormente puedes desde el apartado app sin necesidad de instalar la versión anterior vas al apartado app y la actualización va a salir en el apartado y uno ahí la puede probar sin necesidad de desinstalar la versión anterior por lo demás chicos como están viendo la interfaz aquí ya estoy en mi ps2 y están viendo que la interfaz pues difieren una de la otra la característica principal de la versión y caro beta es que tienen tema predeterminado diferente a lo que es el décimo aniversario de la versión décimo aniversario como están viendo mantienen la misma interfaz que hemos venido viendo en la última actualización pues bien amigos ya con esto voy finalizando este vídeo espero que les sirva de algo la información que le ha sido dada en este vídeo no me queda más que agradecer tu atención y nos escuchamos en un próximo vídeo chao hasta la próxima